Dice Danilo Medina que las elecciones la gana el que más gente lleve a votar y que promete recursos a todos sus candidatos. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, tiene claro que en las elecciones gana el partido que tiene mayor capacidad de movilizar personas el día de los comicios y eso fue precisamente lo que les planteó a los candidatos a las elecciones municipales del Partido de la Liberación Dominicana. En la asamblea que se realizó en su comité político con ellos la tarde de este lunes, quien tenga la capacidad de llevar mayor cantidad de personas a votar en las próximas elecciones es quien ganará la misma, dijo Danilo Medina de acuerdo a una nota de prensa del Departamento de Comunicación del Partido Oficial. Medina les dijo que debido a esta situación todos tendrán recursos suficientes a partir de ahora. Dijo que los recursos le van a llegar directamente a los candidatos y candidatas, a vocales, a los regidores, a los directores y a los alcaldes, manifestó Medina. El mandatario, de acuerdo a la nota del partido del gobierno, fue el encargado de cerrar la asamblea realizada en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el Instituto Nacional, para trazar las estrategias para ganar las elecciones municipales de este 16 de febrero. Ahí estuvieron las declaraciones del presidente Danilo Medina. Y también cabe destacar que estos recursos a los que él hace mención son del bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Está muy interesante. Por favor, por favor pongan las fotos de Ricky Ricón. Pongan las fotos de Ricky Ricón. ¿Tú sabes una foto de Ricky Ricón? Como que está arriba, como en una oficina. Vuelvan aquí, vuelvan aquí, vuelvan aquí. Aquí flaco. Vuelvan aquí con Mero. Flaco, aquí con esta niña. A mí me parecen unas declaraciones descaradas. ¿Por qué descaradas? Sobre todo sabiendo que esos recursos son de los impuestos tuyos y míos, que los pagamos como sacrificio, con nuestro trabajo, que hasta de una botella de agua no cobran impuestos. Y el que el presidente esté diciendo que se lo va a dar a sus candidatos. Déjeme decirle, señor presidente, que usted en el PLD lo que tiene es un cascarón. Y al público le quiero decir que le cojan todo el dinero que le den y que le voten por otro. Voten por otro por el que usted quiera, pero voten el contrario y cójale el dinero. Que ese dinero no es de ellos. Pero va a ayudar a ellos. Es tuyo y es mío, es de Génesis y es de todos los que trabajamos aquí, de todo el pueblo dominicano. La pregunta del millón, ¿va a ayudar a eso? Que ellos pueden comprender. Pregunto yo. O sea, que ese dinero no es... No, tienen el lema de que el poder lo puede todo. Y no es así, señores. La democracia es la que puede todo. Ah, pero uno no sabe de qué dinero está hablando. Puede ser que sea un dinero que ellos tengan de los... ¿Cómo se llama? ¿Es ese el abusador? No, no, ¿qué es eso? De Odebrecht. No, de la gente que da. Porque no existen gente que patrocinan en cuenta. ¿Y cuáles son los que patrocinan? Porque mayormente los que patrocinan son narcotraficantes. Ah, ¿y cómo qué patrocinan? Y los empresarios... Y los empresarios no dan dinero. ¿Y tú crees que los empresarios van a ser tan tontos que van a invertir dinero en un tonto? ¿Qué no? En un tonto como Gonzalo Castillo. ¿Qué no? Pueden hacerlo. Aunque yo estaba en los cuatro para David. Pero pueden hacerlo. Señores, creen conciencia y piensen en estas declaraciones que hizo el presidente Daniel Medina. Dice que le va a dar dinero a todos sus candidatos. Dinero que es suyo y que es mío y que es de tu voz. ¿Puede ser posible también que sea de los mismos empresarios? Por favor, si no venga con maquillaje, que tú sabes de dónde salen todos esos... Claro, eso sí. Tienen que reportarlo. De préstamos. No hay una ley. ¿Cómo que llamas la ley? Señor, en este país ya no aguanta más préstamos. Y préstamos y préstamos para sus campañas. El presupuesto de este año se lo agotaron en la campaña pasada. Y ahora tuvieron que buscar otro préstamo para ellos venir a las elecciones municipales y a las elecciones de mayo. Pero la Junta va a... Señores, vamos a abrir los ojos. Pero la Junta es del Estado. ¿Y de quién es la Junta? Pero que se hizo una ley nueva. ¿Cómo se llama la ley de partidos? La ley... No, la ley electoral. La ley electoral. En la ley electoral no supuestamente hay una fiscalización de los fondos. Ay, pero por Dios. Y los fiscalizadores son empleados. Los fiscalizadores son empleados del Estado. Dime, Jorge, dime. Jorge, si yo quiero tú, dentro del PLD, me responde una pregunta. ¿Es el PLDita ese? No, no, no. Es sobre algo que está pasando en San Francisco Macorís. Actualmente, los grupos de medios digitales... No, 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 no. Dijeron... Pero dámese la pregunta. Siéntame el micrófono ahora hoy. Pero dámese la pregunta. No le voy a decir a esa gente. Déjalo que él haga la pregunta. El grupo, un grupo de medios digitales, dijeron que no van a cubrir los eventos del PLD. Y yo le critiqué a ellos, que estamos en un grupo, que sus páginas están llenas de candidatos del PLD. Entonces, como tú haces una rueda de prensa, acabando el PLD, y tu anuncio está lleno del PLD. Señores, atención, atención a los candidatos del PLD, a los regidores que le están enviando 100 mil pesos semanales. Por favor, páguenle más a los pagineros. Y a esos candidatos que le paguen más a los pagineros. A los regidores le están dando 100 semanales. No se ve ético. 100 mil pesos de tu dinero y del mío. Yo, aparte de que soy productor de programa y talento de programa, soy director de un medio digital. Entonces, si yo opino sobre ese tema, se vería mal de mi parte. Entonces, yo ahí no opino, no doy declaraciones sobre eso. Cada quien entiende qué hace con su medio y punto. Señores, cójale lo cuarto, cójanselo. Ahora, sobre lo que el PLD, sobre lo que Dani lo dijo. Bueno, yo lo que quiero es que la gente de la Fuerza del Pueblo, el PRM, ¿eh? Es un partido que mucha gente hace ya. Pero el PRM no está haciendo oposición. No, pero el PRM es... Yo no veo que Luis Abinader se pronuncie con nada. No, Luis Abinader está en campaña, Alice. Está en campaña. Pero la campaña también hace oposición. Y hacerle frente a toda esta vagabundaria. Ah, pero bueno. Los partidos de oposición... ¿Qué es lo que él quiere? Que no le quiten la mina. Tienen que fiscalizar eso. Pedirle a la Junta que cuando termine las elecciones, haga una revisión de cuánto se gastó de cada gente. Y ahí el que usó fondos por encima de lo que reportó, caiga preso. Porque en Estados Unidos es así. Y la nueva ley es así. En los recintos y en todas partes. En todos los recintos se ve gente comprando cédulas y comprando votos y no hacen nada. Liz, lo hacen todito. Lo hacen todito. Sí, lo hacen todito. Lo hacen todito. Hay desigualdad. Hay unos que lo hacen más que otros. Lo hacen todito. Hay desigualdad. Y tú ves los oficiales en los recintos. Y los oficiales en los recintos están para defender el partido oficialista. Los de oposición van ahí y no pueden ni moverse mucho ni respirar mucho. Porque los oficiales están para tomar represalia con la oposición. Es decir, yo no le reparto esa parte. En los recintos electorales. La mejor forma de que la oposición... ¿Es el PLDista eso? No, no, no. Mira, esa parte yo no la opo. La mejor forma de que la oposición y el PRM, que lo apoyo, le puede sacar varios pedientes a muchos candidatos políticos y todo eso. Sí, sí. Es que con la nueva ley, yo estoy diciendo la nueva ley electoral... Que no ha servido para nada. Exacto. Porque la han roto en todos sus capítulos. Exacto. Entonces lo que tienen que hacer es usarla. En muchos de ellos es inconstitucional y nada puede estar por encima de la Constitución. ¿Sabes por qué pasa eso, Jorge? Porque a veces el PRM y el partido que son de la oposición... Pero yo no veo que esa gente haciendo oposición. Ok. Soy la oposición. Leónel tuvo que salir del PLD, organizar la oposición y aún así Abinader no hace oposición. ¿Y qué es lo que pasa? La Tayota no sigue para eso. No, no, no. La Tayota está en número uno. Sí, no, claro. Es número uno. Hoy son las elecciones y hoy él gana. Pero necesitamos que él haga oposición de verdad. Un político está de número uno, pero no con el 50 más uno que es lo necesario para dar. No, pero está número uno. Y todavía no ha entrado de lleno la... Y tiene que darle vergüenza a un candidato que teniendo a una Tayota como el otro que otra Tayota... ¿Cuál otra Tayota? Es para tú tener 65 a 30. El Penco. ¿Qué? El Penco. No, no, no. A el Penco tú le quitas los recursos del Estado. No, yo no sé realmente en qué... Yo le voy a decir algo, mire. Se dice en las redes sociales y el Vox Populis que él lo que tiene en temor es que a una mina que él tiene en una situación con eso... Miren, miren mi cara. Él no quiere que lo ataque el gobierno por ahí. Me la voy a jugar. Pero necesitamos que haga oposición de verdad. Miren, miren, le voy a decir algo. Me la voy a jugar. Tengo aproximadamente dos años estudiando eso. Lo estoy leyendo mucho y lo estoy estudiando. Hay gente que me ha dado la razón, hay otros que no. He hablado con alguna persona, me ha dicho que puede ser posible, otros dicen que no. Cuéntanos. Pero miren, el candidato de Danilo no es el Penco. Se lo estoy diciendo yo ahora. No. Eso está claro. Atención, miren. Se lo estoy diciendo yo hoy. Por favor, que quede grabado para que me entiendan. El candidato de Danilo no es Gonzalo Castillo para el 2020. Está entre el alcalde de la capital y otra gente por ahí. Pero no es Gonzalo. No es Gonzalo. A Gonzalo lo usaron solamente para quitar al hombre tuyo. Lo digo claro. Pero para joderse. En el 2020. Para joderse. En el 2020, el PLD. Para joderse, porque el PLD dividido no le gana nunca al PLD. Va a buscar, va a buscar, bajo la manga, y no es Gonzalo Castillo. Se lo estoy diciendo hoy. Jorge, mira. No es. Se lo estoy diciendo hoy. Yo entiendo que lo verdadero número al PLD se lo hubiese dado David Collado. Ahora, él no ha aceptado esa candidatura. Es lo que se ha dicho. Ya Martín Esposo dijo que en enero él va a anunciar. Y aquí, el mismo Telenores y todos los medios locales y todos los lados están por la publicidad. Sí, pero no podemos. Porque el tipo lo está haciendo bien y lo están promoviendo. Pero no podemos. No tiene tasa de rechazo. No tiene tasa de rechazo. No son sobrosos. No pueden como medio afirmar algo que todavía no se han realizado. Yo estoy diciendo yo. Personalmente yo. Primero el penco tiene que decir que por enfermedad Que Gonzalo no es el candidato que Danilo va a poner. Las candidaturas son un derecho adquirido. Tú renuncias o te mueres para que te quiten una candidatura. a mí me dio una gripe de la que le pongo. Te pregunto a ti, te pregunto a ti. Es que sabe de historia. En 1994, ¿quién era el candidato? Balaguer. Balaguer, sí. Y le ganó con Trump a Peña Gómez. Se pusieron de acuerdo. Se demostró que no ganó. Lo que pasa es que Peña Gómez no aceptó lo que él le propuso. En los dos años que hizo Balaguer. Cogió dos años. En el 96, en el partido reformista que estaba en el poder. ¿Era Balaguer el candidato? No. No. ¿Quién era el candidato? Leónel Fernández. No. No, era... Jacinto. ¿Qué no fue el nombre? Jacinto Pernado. Jacinto Pernado. Y Leónel estaba en el otro candidato. Del otro lado estaba Peña Gómez. Peña Gómez. Es reformista. ¿A quién apoyó en segunda vuelta? Fue una alianza. Ah, Leónel Fernández. Y fue segunda vuelta. Siendo mayoría. Y todo el mundo sabe que Leónel era la tercera fuerza, no la primera. Era la tercera fuerza. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? Eso que tú estás planteando. Eso que tú estás planteando, porque tú mismo decías que hay una ley del partido y que el partido tiene plazos. Pero es lo que tú dices. De ser cierto, David Colliado. Si David Colliado es candidato de un partido y consigue un 10%, se supone que él tiene que inscribirse dentro de ese plazo. El penco sabe que no va a poder ganar una segunda vuelta y David tiene un 10% y tiene menos tasas de rechazo y se van todo el mundo para el lado de David. Por favor, graben esto. Si David Colliado se inscribe como candidato. Se puede dar también que la gripe de los pollos se le pegue el penco y él renuncia a su candidatura y el partido tiene la decisión de poner a quien quiera. A David Colliado. Entonces el partido puede venir y poner. Ah, pues no, va a apoyar a un aliado. Que a David Colliado no quisiera porque le ofrecieron la visa de los dos lados y no quiso. No quiso. Le ofrecieron la alcaldía y otra vez no quiso. Le ofrecieron la senaduría y no quiso. Todo lo que en política puede haber en Santo Dominio se lo ofrecieron y no quiso. Yo entiendo que David Colliado es una persona... Yo creo que el 2020... Es una persona noble dentro de lo que cabe. Y está frío con los empresarios. Y es una persona pensante. Y ciertamente, como tú dices, está frío con los empresarios, con los vicini, como se dice, y que los vicini... No, con todo. Tienen unas negociaciones entre manos con los oficiales. Oye, para mí David va a ser la carta de... Pero yo no creo que... De abajo de la mano. Yo no creo que él salga a quemarse. Yo no creo que él salga a quemarse así. Con un gobierno que está denominado como el más corrupto de todos los tiempos. Y no hicieron lo mismo con Leone. Yo no creo que él vaya a unirse. Que Leone se iba a quemar con un gobierno como el Balaguer asesino. Bueno, pero... No hicieron lo mismo con Leone. Eran otros tiempos. Es lo mismo. Lo acabaron de hacer con el Penco. Óyeme, no es lo mismo. El Penco no era candidato, ni se inscribió, ni fue precandidato, ni nada. Sin embargo, de los nueve que se inscribieron e hicieron campaña y gastaron cuarto y se hicieron bulla. Ninguno de esos eligieron. Se eligió uno que estaba callado y que no había hecho nada. Bueno, porque los otros son más autónomos. Y este se ha demostrado que es un título que no siquiera sabe hablar. A los demás, Danilo no lo iba a manejar. Le voy a decir una cosa. Las elecciones de 2020 todavía nadie puede decir esto va a pasar así. Eso está muy... Son procesos complejos. Está muy complejo. Este 2020 hay muy... No, yo también pienso eso. Yo sé que no hay primera vuelta. No, que nadie se va en primera vuelta. Por lo menos Lionel y su grupo se va a llevar un 7 o un 10%. Bueno. Sí, no, yo le doy un 10. Y eso va a dividir. Yo le doy a Lionel, a Lionel, de un 10 a 15. Yo no le doy un 10 a 15. Yo le doy un 10 a 15. No hagas esa contabilidad. En un sentido. Hazla a partir de febrero. Y ya verás. No, 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 no. Vamos a la pausa y cuando retornemos tenemos a Darby aquí hablando sobre los nominados al Oscar. Ya ustedes saben, seguimos más con Los Osobrosos.